Para reducir la deserción escolar y mejorar el aprendizaje, profesores de escuelas secundarias técnicas del sur de Veracruz y del Cebetis 85 de Coaxacualcos trabajan de manera conjunta. La técnica no sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y fracciones. Les cuesta mucho trabajo resolver fracciones y por más que uno les vuelva a dar repaso y apenas pasa dos días y ya se les olvidó, porque realmente no se compromete en la aprendizaje. El alumno que se compromete le echa ganas y lo aprende, pero hay alumnos que no. Pero esas deficiencias son las que traen a este nivel. Es grave, ¿no? Es grave. El hecho de que haya este tipo de vinculación nos permite saber qué cosas estamos haciendo bien en la educación básica secundaria. Y se haga una valoración, un estudio de cómo están recibiendo a nuestros alumnos y no nos permite conocer exactamente y saber nuestras deficiencias o nuestras deficiencias en lo que hacemos en el que hace a diario. Y únicamente, pues ese es el detalle, el reforzamiento de las actividades que no caen en el olvido. El perfil es muy bajo el de ingreso. Por lo tanto, ya estamos estableciendo nuestra colaboración para elevar ese nivel de ingreso que requiere el CVT número 65. Y ha habido una apertura muy interesante de parte de las autoridades educativas de nivel básico, de sus profesores, están muy interesados en ver la manera en que ellos pueden contribuir a elevar este nivel de aprendizaje. Gracias.